Bueno, yo vengo aquí a presentaros lo que hacemos en la cátedra CUAES. Tiene una trayectoria bastante grande. Esta cátedra empezó en el año 2017 como una iniciativa de nuestra universidad, invitando a una empresa que es CETIR ASCIRES. Tiene una fundación, que es la Fundación CUAES. Es una empresa que se dedica al diagnóstico a nivel nacional, parte de Valencia, pero luego estuvo realmente adquiriendo otras empresas, algunas de ellas aquí en el ámbito de Cataluña, como es CETIR, que está situada en Valmes, y son pioneros sobre todo en el diagnóstico de imagen. Con lo cual, tienen un gran interés en nosotros en ciertas particularidades. Esta cátedra tiene unos objetivos que son realmente hacer un punto de encuentro. Hacer un punto de encuentro entre distintos actores sociales. Los investigadores básicos, los clínicos, los pacientes, los familiares de los pacientes, estudiantes de nuestros grados y de otros, y la sociedad en general. Este es el interés que tiene. Y en base a eso, hemos ido desarrollando una serie de actividades que os voy a contar. Sí que os comento ya de entrada que para mí es una de las experiencias más gratificantes. ¿Por qué? Porque en mi investigación yo trabajo en Alzheimer y de ahí no me puedo mover mucho. Tengo un margen pequeñísimo. Y todo es Alzheimer y peptidobetamiloide. En mi docencia es la fisiología o la neurociencia. Y tampoco tengo un gran margen de movimiento. Sin embargo, esto me ha permitido realmente dedicarme a ver o a explorar otros ámbitos. Y sobre todo con este deseo de contar y de poder hacer partícipe del conocimiento de grandes especialistas al resto de la sociedad. Hay otra cuestión de la cátedra que quiero comentaros desde el inicio. Y es poder llegar a mucha gente que no sabe lo que es una universidad. Es una reclamación que como profesor de la UPF, siempre abandero, daos cuenta de que vivimos en el distrito más paupérrimo de la ciudad. Y no tenemos ningún estudiante de nuestro distrito en nuestros grados. Esto clama. Por otra parte, no solo esto, sino que hay muchos institutos de alta complejidad social. Estos institutos tienen a niños que pueden ser tan excelentes como cualquier otro estudiante de otro centro. Pero que realmente en su entorno, las perspectivas de futuro nunca han contemplado la universidad porque no conocen a nadie de ese ámbito. No saben lo que es la universidad. No saben lo que es un médico siquiera. Saben que van allí. Y conocen dos grandes profesionales. Médicos y abogados. Realmente es clamoroso y entonces ya hemos tenido experiencias de ir a dar clases o charlas a estos institutos y ver que algunos de ellos han conseguido entusiasmarse con las ciencias, nuestro ámbito, y han podido, algunos de ellos, estudiar farmacia. Os digo que un gran logro. A partir de aquí, que no solo nos dedicamos a eso, sino a muchas más cosas, os voy a presentar cuáles son las grandes actividades. Cómo enmarcamos estas actividades dentro de la cátedra. Tenemos los foros. Los foros vienen a ser realmente pequeños congresos, congresos online que duran dos horas, siempre con el mismo formato. Un paciente. En algunos casos un familiar de paciente. Claramente con el Alzheimer no podemos llamarlos a ellos. Ellos presentan el foro, son la primera presentación. Y enmarca muy bien en el ámbito social de lo que estamos hablando. No estamos hablando solo de proteínas, de papers, de Q1. Estamos hablando de gente que lo está pasando realmente mal. Todo esto lo tenéis online, lo podéis visitar para verlo. A continuación, siempre con el mismo formato, un investigador básico que introduce el tema de qué estamos haciendo. Qué se puede pensar que pueden ser las aplicaciones farmacológicas o de distintas aproximaciones para curar esas patologías en el futuro más cercano. A continuación, un especialista en diagnóstico. ¿Cómo están los diagnósticos? Que es uno de los grandes problemas. Fijaros, Alzheimer a día de hoy, nadie puede diagnosticarlo. Esta es la realidad. Todo esto son pruebas a través de las sombras que se proyectan en la famosa caverna. Es decir, que tiene un deterioro cognitivo y que obedece a unos ciertos patrones del DMS5. Pero a miloide tenemos muchos y no estamos dementes, que es una de las grandes controversias. Y finalmente, un clínico. El clínico es el que va a resolver muchísimas de las preguntas sobre los tratamientos actuales y qué pueden cear. Esta es la idea de los foros. Ha habido tres. Siempre han tenido una gran aceptación. Vale, Mari Carmen Cebrián, indudablemente, es un elemento fundamental de toda la actividad de la cátedra. Es la que se ha encargado de organizar toda la actividad online e, indudablemente, hacer la difusión. Estamos teniendo, en algunos casos, una asistencia online de 80 personas. Más luego, esto se queda colgado en la web de la cátedra. Y vemos que algunos ya van por las 400 visitas, que están, además, duplicadas, porque las tenemos nosotros. Y también las tiene CETIR o la Fundación CUAS las tiene en Valencia en su hoja web. Y más o menos vamos parejas. En algunos casos hemos llegado a un total de mil visitas, lo cual, pues mira, dice que la gente está interesada. Tenemos después de los foros una actividad que es en Petit Comité. Se inició con el nombre de Café Científico, pero todo debe cambiar para evolucionar. Ya lo llamamos Ciencia en Abierto, que es una miqueta más atractiva que el Café Científico. La idea de esto es hacerlo en Petit Comité. Invitar a unas 20 personas, 25 personas, a una charla en la que hay unas presentaciones muy breves de determinados temas. Normalmente, con dos científicos, se hacen una charla breve, cinco minutos, sin preparación PowerPoint. Y con esto se introduce el tema. Y luego ya es todo un turno de preguntas. Normalmente, la gente que accede a estos cafés científicos es porque tiene un interés particular. Se ha hecho ya una promoción, ¿de acuerdo? Y entonces, con ello, indudablemente, claro, el que más aceptación o presencia tuvo, que pasó de ser un café científico a una gran presentación, pues la afluencia fue el del zinc y la COVID, en el momento algidón que se hizo, en el que estábamos saliendo de la epidemia que nos ha asolado. También se ponen siempre disponibles en la web, en las dos webs, la nuestra y la de la empresa, de fundación, y vemos que van teniendo una cierta vitalidad porque van aumentando las visitas. Después viene otro formato en el que el diálogo se establece entre los científicos. Y son diálogos científicos. El primero lo hicimos sobre las matemáticas de la vida. Indudablemente, este tuvo un gran interés entre nuestros alumnos, los alumnos de biología y, sobre todo, los alumnos del grado de ingeniería biomédica. Os recuerdo que esta cátedra es compartida entre DETIC y el MELIS, ¿no? Ya no son el DISEX, ahora tienen un otro nombre. Entonces, en las matemáticas de la vida, pues es sorprendente realmente la afectación que tuvo por nuestros alumnos. También es sorprendente las cosas que se dijeron, ¿no? Porque muchos de estos matemáticos, como tal, son de formación física. Y si alguien ya de entrada te está haciendo una presentación y te dice que todos estamos hechos de polvo de estrellas, lo cual es verdad, de la explosión de las supernovas, pues ya con eso te dejan así y continúas escuchando. Siempre se intentan que los niveles, es decir, en estas charlas o en todas las actividades de la cátedra, tenemos muy claro que no somos unos divulgadores laxos. Tiene que haber enjundia, tiene que haber profundidad científica, pero también tiene que haber un grado de divulgación para que una persona diga ¡Buf! Este algoritmo me lo salto y pueda enganchar con lo siguiente. Ese mensaje se está dando constantemente en cualquiera de las actividades. No podemos perder al público general, pero también tenemos que atraer a gente que sea muy especialista y que pueda negar a esto. Mantener ese equilibrio, de eso me encargo yo, avisando a todos, de decirles qué tipo de perfil vamos a querer que esté consolidado en la cátedra. Y también, bueno, pues el futuro de la audición, indudablemente, este fue uno de los más amenos por el formato que se hizo, lo hizo nuestro querido Fernando Giraldes, muchos de vosotros le conoceréis por la contribución al desarrollo de los grados que tenemos de medicina, biología y por su implicación en tantas cosas que es algo más que Shiva, es el hombre orquestro, pero de gran orquestro. Y luego las mesas redondas. En las mesas redondas lo que pretendemos es que haya debate. Claro que hay debate en ciencia también. Existen muchas teorías. En Alzheimer todavía hay gente que dice que no es el ameroide y tienen razones. En este caso, en la mesa redonda fue el tema del genoma. El genoma, además, trasciende a muchas cuestiones sociales. Y el tema de partida simplemente os lo explico así. ¿Qué os parece mejor? ¿Saber cada uno cómo es vuestro genoma o permanecer en albis y no saberlo? Cada uno toma una decisión, pero la verdad es que vamos a tener una presión tremenda por parte de las empresas que nos contratan, de las compañías de seguro, que a lo mejor en España, que tenemos una seguridad social pública y todo esto no nos afecta, pero en otros sitios es fundamental. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando, además, esas pruebas genéticas que nos venden vía Internet, con el frotis salival, tienen una representatividad realmente menor del 2 o 3% de lo que uno esperaría? Porque el genoma, aunque ahora acaba de salir, realmente ahora visto ya con el microscopio maravilloso, realmente desconocemos muchísimas cosas, como para predecir muchas de las patologías que a todos nosotros nos van a solar. Esa fue la idea de esta mesa, que fue realmente controvertida. Y luego existen otras actividades, como son las charlas. Hay que ponerse los zapatos, ir a los institutos, fomentar el interés científico a todos los niveles, tanto en los colegios o en los institutos de complejidad social como en los normales, para rescatar esas posibles vocaciones, explicarles lo que significa la ciencia en vivo. Eso es fundamental. Otras de las actividades también han sido los talleres. Probablemente, como sabéis, la COVID afectó a la gente mayor, estaban realmente asustados. Esa inmovilidad física y psicológica tiene unos efectos tremendos deleterios. Eso está demostradísimo a todos los niveles, incluso para la salud mental y para el desarrollo de Alzheimer. Entonces propusimos hacer talleres de memoria. Han sido probablemente de las actividades con mejor acogida. Esto lo hizo una doctora en biología, que además es psicóloga, y preparó unos talleres realmente muy bien hechos, con la idea de que además los traslademos luego a la práctica, una vez que hayamos pasado de este periodo de la COVID. Así como tutoriales para que la gente mayor también pueda hacer ejercicios en casa, que también ha sido uno de los con mejor acogida a nivel nacional, y tutoriales de cómo manejar una conferencia en Zoom, en Meet y en Team, a través de los ordenadores o las tablets o teléfonos. Todos estos tutoriales están colgados en la hoja de la cátedra. Y finalmente, pues claro, una apuesta por los proyectos de investigación, donde hay varias áreas. Una de ellas es la degeneración de la columna vertebral, sobre todo a nivel de los discos intervertebrales. Normalmente la gente siempre piensa, cuando quieres hacer investigación, quieres curar el cáncer, quieres curar el Alzheimer, quieres curar los grandes nombres. Pero la realidad es que la degeneración de los discos intervertebrales o del cartílago articular nos afecta a todos más o menos a partir de los 45 años. La evolución no está bien hecha. Y hay que solucionarlo de alguna manera. Claro, no es tan negativo decir, ¿en qué trabajas? ¿en cartílago? No vende tanto, que a lo mejor también hay que ver en esto de la difusión. Pero si nos ponemos a pensar en todos nosotros cuando hemos pasado los 45 años, ya caminar, levantarse a por algo, empiezan a surgir estas llamadas de una evolución mal hecha. El cartílago no funciona bien. Tenemos un proyecto muy interesante, además hecho también con micromecenáticos, desde el DETIC, liderado por Jerome Noraly, que es también un codirector de la Cátedra CUAES. Indudablemente un trabajo con Werri, que es uno de los líderes mediáticos de la investigación en COVID del Hospital del Mar y con Rubén Vicente, de Fisiología. Y también unos trabajos en colaboración con grupos internacionales a nivel de cómo los daños vasculares pueden influir en el deterioro cognitivo leve, que es la puerta de entrada al Alzheimer. Hay una clara relación entre daño vascular, deterioro cognitivo y Alzheimer. Pero la verdad es que no sabemos por qué. Entonces, con el Hospital del Mar, con uno de los mejores grupos de cardiología especializado en fibrilación atrial de Canadá, con un grupo de Turquía especializado en bioinformática, interacciones proteína-proteína y machine learning de la Universidad de Lituania, estamos en un proyecto que está ahora mismo en el equinoccio y esperamos sacar buenos resultados. Y finalmente...